Bueno, hay varias razones de por qué esos animales Dios los llama impuros o inmundos. Una de ellas es porque en el sistema de sacrificios paganos se sacrificaban ese tipo de animales, entre ellos el cerdo. Y Dios quería que su pueblo se apartara de toda práctica pagana, ya que un poco de levadura, dice la Escritura, que leuda toda la masa. Por otro lado, la prohibición del consumo de animales, de animales inmundos, no solamente tenía un impacto ceremonial, sino también un impacto sanitario y alimentario. Si vemos la lista de animales inmundos, vamos a ver que se pueden encasillar en predadores, en carroñeros o venenosos, en animales venenosos. Por ejemplo, todos los animales que son predadores se consideran inmundos porque comen la carne y la sangre de los animales, de otros animales. Y según la OMS, el 70% de las enfermedades que hoy tenemos provienen del consumo de carne. Si a eso le añadimos que la gente come animales que comen otros animales, pues el resultado es enfermedad. Por otro lado, el otro grupo, los animales carroñeros son considerados inmundos porque son portadores de enfermedades. Irregularmente están en contacto con otros animales muertos y en estado de descomposición. Cuando comemos uno de estos animales, lo que estamos haciendo es acidificar nuestro cuerpo. Y lo más ácido que hay es un cuerpo muerto. Por lo tanto, el consumo de dichos animales, o al consumirlos, lo que estamos haciendo es matándonos lentamente. Y finalmente tenemos lo que son los animales inmundos que son potencialmente venenosos o peligrosos. Como por ejemplo los crustáceos. Los cuales, aparte de causar enfermedades, son considerados como los basureros del mar. Ya que se encargan de limpiar los fondos marinos. Así que se llaman inmundos porque son el principal foco de enfermedades. Y si nos damos cuenta, cuando una persona sufre de ciertas enfermedades, lo primero que le van a quitar de la dieta son todo el listado de animales inmundos de Levítico 11. Y bueno, tener en cuenta una cosa. Antes de que alguien diga lo que Dios limpió o no lo llames inmundo, leed el contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!